Bienvenidos a Oasis de Amor. Presentamos noticias y actividades de nuestra iglesia. Amado de Oasis, no te pierdas el picnic anual de tu iglesia Oasis de Amor. El sábado 20 de octubre en el Olita River Park en North Miami. Estaremos allí desde las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Trae un familiar o amigo. Tendremos tiempo de compartir, jugar, comer y otras sorpresas. Para contribuir para la comida, comunícate con Gary y Karina Márquez, organizadores del picnic. Te esperamos. Atención amados, pronto estaremos transmitiendo un programa radial por la estación Alma Visión 87.7. Nuestra pastora Ana Vargas estará ministrando este espacio radial los viernes a las 11.30 am. Por este medio queremos invitarte a ser partícipe de la bendición de este ministerio radial con tu aportación para el mismo. Comunícate hoy mismo con el hermano Luis Nieves y o la hermana Wilda Alvarado para comprometerte con tu aportación. Oasis de Amor, donde saciarás tu sed. No queremos pasar por alto la celebración en todos los Estados Unidos del mes de reconocimiento a los pastores y ministros del Evangelio. Por lo tanto, nuestra iglesia se viste de gala una vez más honrando a la familia pastoral durante una cena que se llevará a cabo el viernes 26 de octubre, desde las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Así que, inscríbete para la cena con la hermana Lourdes Farfán o Nidia Rodríguez. Vamos a celebrar. Y como dicen en Hebreos 13, acordaos de vuestros pastores. No nos olvidemos entonces de honrarlos en ese día en forma especial. Recuerda que contamos con una librería cristiana aquí mismo en las facilidades de nuestro templo. Tenemos para tu provecho ventas de Biblias, libros, las camisetas Shalom y, por supuesto, los CDs y DVDs de las predicaciones y eventos en nuestra iglesia. Para obtener los CDs y DVDs, tienes que poner tu orden en la librería y solamente en la librería. También, si necesitas alguna biblia u otro artículo que no ves en la librería, puedes ordenarlo y trataremos de conseguírtelo. Auspicia tu librería Oasis de Amor. Visítanos en www.oasisdeamor.cc o en Facebook. Conéctate con nosotros y envíenos tus saludos, comentarios y peticiones de oración. ¿Sabías tú que ahora puedes hacer tus donaciones, diezmos y ofrendas a través de nuestra página web? Con un solo clic sobre donaciones y utilizar nuestro servicio de PayPal. Una gran oportunidad para sembrar en nuestro ministerio. Hemos presentado noticias y avisos de Oasis de Amor. Oasis de Amor. Saciarás tu sed.